Quise ser perfecto en lo que están cantando Ah, bueno Es el hit que comenzó en el Mundial, en Rusia Sí señor, Argentina que recupera la pelota Pero aquí está Lautaro Martínez dejando a hombres en el camino Quiere probar, amagó nada más Lleva a dos por encima, le pegó el arco con... ¡Gol! La salida para McAllister Picando viene Lautaro Martínez Y ahora, el balón que vino para Lautaro Quiso adelantar esa pelota En el rebote y ojo que viene Aquí el 29, es aquí el Palacios Vino con el toque, puede venir el segundo gol Desorientado Ahí está el toque Que viene Lautaro, gol ¡Gol! Molestan entre tres jugadores Y eso les permite a la Argentina recuperar el balón Viene el pase para Lautaro, Lautaro lo adelanta Ahí es donde tiene que cerrar Cierra con la... ¡Gol! 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 Si, yo ya lo Mountain 즈 ¡Gol! € ¡